Y tanto mira la vida Nunca supe de la muerte Venía cerca de mí Y hasta se caía fuerte El que no la acariciaba Con un gozo de alegría Tarde o temprano su aliento Al cielo se marcharía Tarde o temprano su aliento Al cielo se marcharía La vida más alta Por el tiempo transcurrido Por los momentos felices Y los fracasos vividos El viejo desentrañaba En su alma la paciencia Padrino que se lleva con los años Y también con la experiencia Que se gana con los años Y también con la experiencia Ay, ay, sabios consejos Vayan mi vida Gracias a un viejo Ay, ay, sabios consejos Vayan mi vida Gracias a un viejo Y ya, ay, sabios consejos